¿Cómo olvidar mi salta? Años que se van para no volver Cuando la vida andaba como pidiendo más El corazón pone otra vez camino a la eternidad Tiempo de calle y tierra, montes de ilusión, ríos pa' yusquear Y una guitarra cerca, siempre de flor en flor Viene el amor pa'l carnaval, compleando de sol a sol Salta, mi linda, salta Siempre te nombramos Salta de ayer, que chulo es hoy Llevarte en el corazón Salta de ayer, que chulo es hoy Llevarte en el corazón No se le quede cura Beta, negro, ruiz, fuerza, pantalón Despierta el cara y muna Que cocho pide más El albariz es otro adiós Machando la soledad La senda sin olvido Que hizo Jaime aquí Y el payo sola Junto a Pepe de Ríos El canto es oro y miel Vino sin pan, el licho está Abriendo el amanecer Salta, mi linda, salta Siempre te nombramos Salta de ayer, que chulo es hoy Llevarte en el corazón Salta de ayer, que chulo es hoy Llevarte en el corazón